¿Qué es la duplicidad de casos positivos? ¿Qué es la duplicidad de casos positivos? ¿Qué es la duplicidad de casos positivos? Tenemos 8 casos de Omicron ya confirmados por secuenciación, uno de estudio de la ciudad de Reconquista, otro de la ciudad de Ceres y 3 casos en estudio acá de la ciudad de Santa Fe que todavía no han sido confirmados. Lo más importante en esto es que teniendo en cuenta que hoy disponemos de una herramienta fundamental que va a acompañar a la prevención, son las vacunas. Entonces convocamos a completar los esquemas. Desde que sale el pase sanitario tenemos aproximadamente entre 4.000 y 5.000 turnos que han retomado los esquemas de vacunación y por otro lado que han solicitado la primera dosis. Creo que eso ya ha marcado una diferencia. Es muy importante en este momento que cuidemos nuestro espacio, que cuidemos el momento que estamos teniendo. Córdoba ha pedido un regreso en lo que son los aforos. Creo que esto tiene que ver. Por supuesto esto no es ninguna cosa para amenazar, simplemente para advertir que entre todos tenemos que cuidar y respetar esto porque sabemos que la sociabilización, el uso del barbijo, el distanciamiento y usar los espacios abiertos es lo único que nos puede salvar frente a algo que aún desconocemos más que antes. En la ciudad de Rosario hay lugares que van a ampliar los horarios de 8 a 20, otros van a cortar el horario de la siesta para retomar de 16 a 20. Aquí en Santa Fe estamos diseñando cuál va a ser la estrategia. Seguramente un centro de testeo por la mañana en la zona sur y zona norte y otro por la tarde de 16 a 20 porque mucha gente sale de trabajar y queremos brindarle esta oportunidad. Lo que son los testeos rápidos salen en el mismo día, demoran 2 a 3 horas. Estábamos teniendo problemas nada más que con el informe del mensaje de texto y la PCR está dentro de las 24 horas. Es un plazo que está determinado porque en realidad lo que más demora es la extracción del ácido ribonucleico para hacer la tipificación. Y hoy la provincia de Santa Fe a través del INTA y a través del laboratorio central cuenta con la posibilidad de reactivos específicos que dan altamente sospechoso para Omicron. Creo que eso es algo muy importante. El aislamiento sigue siendo la medida del contacto estrecho exactamente igual. Lo que tiene esta variante de lo que podemos comentar y de lo que han observado hasta el momento es que no requiere más, como antes decíamos, más de 15 minutos de contagio en un lugar. Es altamente contagiosa, así que el barbijo hace a la prevención. Y en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer en el testeo de esto, se han aumentado los testeos a nivel de la provincia. Hay colas esperando y creo que lo más importante es que sigamos respetando esto ante el mínimo síntoma que tengamos, poder dar una respuesta inmediata. ¿Vacunas disponibles hay? Los turnos, inclusive aquella persona que ha perdido el turno, que se acerque al centro, por favor, que vamos a disponerle el turno necesario porque hay vacunas disponibles para completar todos los esquemas.